Muy buenas chavales, Gramello y estamos en Rainbow's Siege Y hoy, mi gente, por cierto, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el mundo por si acaso Hoy, mi gente, voy a hacer un vídeo que, bueno, la verdad es que nunca he hecho uno de este estilo, la verdad Y es algo que podría hacer un vídeo al año porque se titula algo así como Lo que espero de este año, en este caso el año 7 porque es el que viene Pero bueno, en resumen es lo que espero de este año 7 de Rainbow's Siege, ¿vale? Y además este año es bastante interesante, bastante crítico porque para mí es como que el futuro de Rainbow's Siege como tal ¿Vale? Porque va a definir el, si el juego sigue, bueno, sigue, va para arriba O por el contrario, si se pega contra el suelo en plan ¡pum! Me hicieron la zancadilla y caí de boca, perro, tal cual Hace unos días estuve haciendo un directo, bueno, de hecho estoy todos estos días O llevo todos estos días haciendo un directo de Anto de Rainbow's Siege Viendo el tema del Invitational como de Extraction cuando se hagan cositas nuevas, tal y cual ¿Vale? Pero bueno, cosita aparte Que hace unos días pregunté, gente, ¿qué os gustaría que veniese en este año 7? ¿Qué os gustaría tener en el juego en este año 7? Porque sí, el juego actualmente está, bueno, el juego no, más bien nosotros estamos un poco cansaditos Estamos un poco, no sé, no sé cuánto, necesitamos algo fresco, necesitamos contenido En este caso, apunté unas cuantas cositas que la verdad es que nos podrían venir muy bien al juego Y que sería un golpe, o un, sí, un soplo de aire fresco, la verdad Para empezar, modo repetición En este caso, Ari, la verdad es que es bastante tal Ari me dijo que el modo repetición ya era hora de compusión en la versión final ¿Vale? Nada de estar en beta, que es una caca lo que está actualmente ¿Vale? ¿Por qué? Porque de vez en cuando se queda pillado El siguiente se queda totalmente bugueado Y es algo bastante ortopédico ¿Vale? En este caso pide que en el modo repetición metan más ángulos ¿Vale? Que tú puedas mover la cámara en un ángulo libre ¿Vale? Que tú puedas mover para que puedas hacer cinemáticas Para que puedas hacer lo que te dé la gana ¿Vale? Y no simplemente eso que es, pues, bueno Un, sí, a ver, es un modo repetición Pero, joder, hay mil modos de modo repetición En otros juegos que son mil veces mejores que este ¿Vale? Y no llevan tanto tiempo como este Pero bueno, otra cosa que me gustaría tener Que en este caso sí que fue a creación propia A idea propia en este caso, ¿vale? Fue el de modo creador ¿Vale? Es algo que, joder, muchísimos juegos lo tienen Y por qué no se implementan este cuando es algo tan básico Y que une tantísimo a la comunidad con el juego ¿Vale? Que es el modo creador ¿En qué me refiero a esto? Ya no solo es que puedas crear modos de juego Obviamente es en el juego Sino también que puedas crear tus propios mapas O sea, ¿a quién no le gustaría poder probar mapas Creados por jugadores de Remus y Siege en el propio juego? ¿Vale? La idea es la siguiente, gente Igual este vídeo es un poco largo Igual es un poco corto No lo sé, la verdad No lo tenía pensado el tema de la duración Pero imaginaos que cada... Yo qué sé, que mete un creador de mapas en el juego ¿Vale? En el cual tú puedes probar esas cosas Luego personalizadas contigo mismo Con quien te dé la gana Y que, ¿vale? Una vez a la semana o cada dos semanas Los mejores mapas creados por la comunidad ¿Vale? Elegidos obviamente también por la comunidad Ubisoft los coja En este caso el Remus y Siege los coja Y los meta, por ejemplo, en una lista de reproducción de casuales ¿Vale? Cada dos semanas ¿Vale? Los mejores mapas Pumba, metidos para adentro Yo no digo nada Pero eso sería una maldita barbaridad ¿Por qué? Porque unirías ya no solo El tema de joder a la comunidad Con el tema de los desarrolladores Y con Remus y Siege Sino que también atraerías a los creadores de mapas de otros videojuegos ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa por ejemplo con los creadores de mapas de Fortnite? Joder, ahí hay unos pedazos de gente Unos pedazos de editores Que no, diseñadores en este caso Que hacen cosas espectaculares ¿Vale? Pues a esas personas Los atraerías a un nuevo juego ¿Vale? Y en ese caso pues Joder, le podrías dar una pequeña recompensa ¿No? Igual no, yo qué sé Igual no a nivel monetario Pero oye, le metes unos créditos R6 en su cuenta Y ya está ¿A qué no juegan? Bueno, pues eso es otra cosa ¿Sabes? Pero joder Le metes ya algo En este caso un poquito de premio ¿Sabes? En plan Toma, créditos R6 ¿Sabes? Si puedes comparte aquí Lo que te da ganas O haces, yo qué sé Lo que te da ganas ¿Sabes? Pero ya sería como Para incentivar el hecho De que viniese gente diferente a tu juego ¿Vale? Aparte del tema de crear mapas Otra cosita El tema de skins Está muy chulo, gente El tema de que tengamos skins cada vez tiempo El tema de élites Bla, bla, bla El tema de incluso Camuflajes universales cada temporada Pero ¿A quiénes de vosotros nos gustaría? Al igual que un creador de mapas ¿Vale? Como ya hemos dicho Del tema de que la gente puede crear mapas Y cada X semanas El más votado por la comunidad Se metiera en el juego ¿A quiénes le gustaría? Que al igual que hubiesen Venido creadores de mapas En este caso Diseñadores de mapas A Remus y Siege Que viniesen Diseñadores de skins A Remus y Siege ¿Vale? Es decir que viniese gente A la que le gusta crear skins Y vinieran al juego En este caso sería algo diferente Porque lo que harían Sería lo siguiente ¿Vale? La gente Crearía skins ¿Vale? Y se elegirían a las mejores Tres de todas ¿Vale? Digamos Sería una pequeña Una pequeña votación Entre las tres mejores skins De todas que hayan creado En ese último mes El último semana Y etc ¿Vale? Y cada X tiempo ¿Vale? La comunidad votase A alguna de esas tres skins ¿Vale? La más votada Se metería en el juego ¿Vale? Y se pagaría por ella Ya fuese con fama O como lo tenía pensado yo Que fuese con créditos R6 ¿Para qué? Para que un porcentaje De esas ganancias Que se sacara con esas skins Se fuera directamente Para el creador de esas skins ¿Vale? Es decir que fuera una persona Que oye Crea una skin Si es encima La más votada Por la comunidad Y encima Es la más votada De esas últimas tres ¿Vale? Es la elegida Para ponerse en el juego Joder Que se lleve encima Unas ganancias Por todo eso Por lo que sí sería Otro incentivo Para atraer a la gente ¿Sabes? Ya no solo tienes la gente Que te crea mapas Sino que también Que te crea skins En tu juego Encima son skins Que bueno Le van a gustar a la gente Porque son la propia gente La que ha elegido Que venga esa skin al juego Porque recordemos Imaginaros Que tú eres diseñador Yo soy diseñador Todos creamos En este caso Skins La gente tiene que entrar Por ejemplo A Twitter Para votar por esas mejores skins Y luego por ejemplo Para votar por las tres mejores ¿Vale? Por mejor dicho De esas tres mejores Tienen que entrar al juego ¿Vale? A que voten por la mejor skin Y que quieren que la tengan En el juego La semana siguiente O tanto tiempo después Pues ya metes al juego Más tráfico Porque obligas a la gente A meterse en el juego Para que toma Para que te vote por tu skin Que en este caso Va a ser gente Que normalmente se meta a jugar Más va a ser gente De la fanbase De ese diseñador de mapas Es decir Van a ser seguidores De ese editor Diseñador de skins Perdón Creo que he dicho de mapas Y encima va a ser algo Súper guay Porque van a ser skins Que gustan a todo el mundo ¿Vale? Creo que entendéis Por donde va la idea La verdad es que esto sería Una locura Y sería bastante guapo Que lo hicieran Pero bueno Pasamos al siguiente Porque nos enredamos con esto Skins para drones O habilidades Tal cual Que tanto los drones Como las habilidades Pueden tener sus propias skins ¿Vale? Actualmente ¿Las habilidades tienen skins? Sí Pero son todas las de élite Y además Están un poco como bugueadas Ojalá que se pudieran tener Personalización de las skins De habilidades ¿Vale? Por ejemplo El martillo de Sledge Que pudieras poner Lo que te diría la gana ¿Vale? No solo el martillo este Que tenemos Sino también Por ejemplo El que teníamos de Halloween O que podríamos meterle Yo que sé Una espada O que podríamos meterle Lo que fuera A ver Los suyos que tengan Algo que ver con un martillo Ya que eso es Lo que es su habilidad ¿Vale? Con otras skins De habilidades Me hace lo mismo ¿Vale? Pero estaría bastante guay Con el tema de los drones Me hace lo mismo Tío Si en total Ya tenemos un drone Personalizado Que es el de tema De Remus' 6 Magic Que es un drone así Chicos Pues es lo que es La verdad ¿Vale? Esto es una idea como tal ¿Vale? Luego para el tema De implementar Selea diferente Pero bueno Luego otra idea Que tengo por aquí Que me la dijo un suscriptor Es así Esta no estoy del todo de acuerdo Dice que vuelva El antiguo sistema De expulsión de jugadores El tema de votar a alguien O echar a alguien Por eso ¿Vale? En plan Votar a alguien Para echarlo Dice que puedas echar a alguien Que haya matado a jugadores Eso es verdad Que sí que estaría bien Pero el tema De que se pueda actualmente No votar a jugadores En plena partida Se hizo para evitar La toxicidad De típicos equipos De 4 Que simplemente porque El otro era Alguien random Los cogían y los pulsaban ¿Vale? Eso obviamente desaparecido Porque ya no se puede expulsar En las partidas No sé ¿Qué opinas Respecto de esto? Yo a mí Esto me da un poquito igual La verdad Porque si se hizo Fue por tema de toxicidad Y lo veo bien Sinceramente Pero bueno Otra cosita Subir las recompensas En las cosas repetidas De los alfapacks Es un coñazo Gente Que te toque Un black ice repetido ¿Vale? Con lo que te cuesta Que te toque un black ice Y encima Que te toque un black ice repetido Y que encima Te den nada más Que 2500 chapas En plan ¿Qué es esa castaña? ¿Cómo vas a estar orgulloso De que te toque un black ice repetido Si te han dado Esa castaña Que son 2500 Que no te da ni para un sobre O sea Ni para un alfapack Que te cuesta 4500 O 5000 No recuerdo ahora mismo Cuanto era sin el descuento ¿Cómo te va a apetecer Seguir haciendo cosas Y que te toquen cosas ¿Vale? Para que luego te toquen Estas vainas ¿Vale? ¿Cómo te va a interesar Que te toque algo repetido Si te va a dar un mojón ¿Vale? Si la verdad Que son las recompensas Que no puede costar lo mismo Una skin Que te la puedes comprar A una skin Que literalmente No sale en el juego Solo te toca para el alfapack Y encima Si te toca para el alfapack Te dan una caca Que no cuesta 2500 Esa cosa tío O sea Muchas veces yo prefiero Tener esa skin Bueno yo Obviamente prefiero tener Esa skin de black ice De bandit Que me tocó como Tres veces seguidas En el mismo vídeo Prefiero tenerla duplicada A que me den 2500 Por cada una Porque me siento totalmente Estafado La verdad Ojalá ven un sistema Aquí de mercado interno En el que tú pudieras Cambiar skin con otra gente La verdad Porque así sería todo Mucho más guay Pero en fin Pasamos al siguiente Pasamos a algo Que llevo pidiendo Durante mucho mucho tiempo Y es el tema de Mapas 2 vs 2 Y mapas 3 vs 3 ¿Vale? Y ya no solo los mapas Ya los modos Estoy hasta el nepe gente De tener que estar jugando Siempre 5 vs 5 Caramelo Pero es que este juego es así Ya bueno Lleva así 6 años Vamos para el año 7 Amigo Dame otra cosa Que no sea 5 vs 5 La verdad Que contenta también empieza así Y al final acabo metiendo Un 2 vs 2 Y mira como le va Joder le va de puta madre ¿Vale? Méteme mapas más pequeños Méteme mapas personalizados Para que se puedan jugar En 2 vs 2 En 3 vs 3 Que encima que antiguamente Teníamos un mapa bastante chulo Para hacer justamente esto Que era el mapa antiguo de casa Toma Redwork que hoy No se puede hacer Porque no es más grande De lo normal Chicos Méteme más modos de juego Muchas veces quiero estar jugando R6 Pero no tengo por qué estar ahí Pendiente a todo A un 5 vs 5 No me apetece algo más Chilo Algo más tal Méteme un 2 vs 2 Para que pueda practicar Calentar con mi amigo Méteme un 3 vs 3 Para que sea algo más diferente Tío Se pueden hacer mil millones de cosas Con estos eventos Con estos modos de juego Algo más diferentes Tío Algo más pequeñitos Sabes En plan Puedes hacer incluso torneos Puedes hacer Showmatch En este caso Antes de Invitational Antes de Majors y tal Puedes hacerte 2 vs 2 Metes a creador de contenido Con jugador profesional Contra jugador profesional Y creador de contenido En plan Tío Puedes hacer mil millones de cosas Hazlo Ibai Hazlo ¿Vale? Ahora en serio Joder A nadie se le ha ocurrido Literalmente en 6 años Del juego O sea en 6 años A nadie se le ha ocurrido En Rainbow Siege Que es buena idea Hacer mapas 2 vs 2 O eventos O modos de juego 2 vs 2 Aunque sea Coño Lo que acabo de decir Haz un pequeño evento De 2 vs 2 A ver cuánta gente lo juega A ver si eso tiene más atracción De lo normal Y a ver si te renta ponerlo Porque tío No creo que cueste tantísimo Hacer un mapa 2 vs 2 Porque encima es mucho más pequeñito Y en este caso Creado para dos personas Chico No ¿Vale? Hostia Dale vida Gente Pasamos al siguiente Black Eyes Para accesorios ¿Cuándo llegarán estos malditos Black Eyes? ¿Vale? Que sí Que está muy bien Que tengamos el arma Con el Black Eyes Pero el accesorio ¿Qué pasa? Tiene que ir a juego ¿Metatoc? Si no va a juego ¿Vale amigo? ¿Eh? Black Eyes para accesorios No digo nada Pero eso Me daré que le viniera hace año La verdad Algo que me sorprendió bastante En el principio No se ve que cojones era Ahora tampoco recuerdo mucho Pero dice Skin reactivas En resumen Le pregunto ¿Qué son skins reactivas? Me suena mucho eso a Fortnite Me dice que sean más llamativas Más coloridas Que sean como por ejemplo Pues las que hay en Extraction ¿Vale? Que las skins de Extraction Son skins súper llamativas ¿Vale? Ya no solo skins para las armas Si no skins para los uniformes y tal Porque luego es No es que eso no es realista Pero si luego a ti el realismo Te suda la verga Amigo Que te he enseñado juegos Que han sido de Yo que sé Realismo puro y duro Y dice Muy lento Coño Pues lo que hay chaval ¿Vale? Que esto espera Que esto sea como la vida real Y luego ves la vida real Y dices Qué aburrido Pues esto igual Amigo Yo no quiero ahí una skin Ahí todo apagadina No sé qué A mí dame ahí Una skin de furro Me cago en 10 Ahí para que tenga yo ahí Un buen tachanca furro Con su cola ahí a tope Digo Pues si soy Hombre Si soy ¿Sabes? La coña Me alegría Es un poco de dramatización ¿Vale? Pero joder No pasa nada por meter skin De vez en cuando Algo más chula ¿No? Me cago en 10 Siguiente cosita va Yerpass En este caso creo que por filtración Esto sé que sí que se viene ¿Vale? Al menos por filtración Dijeron que el Yerpass Se iba a volver de nuevo ¿Vale? Después de un año que lo quitaron Ahora de nuevo vuelve Como ¿Cómo se llamaba el de Que volvía por navidad? Edu No me acuerdo como se llama La verdad Pero bueno Da igual Que eso que en principio El Yerpass Debería volver este año 7 Así que Guay Otra cosita Que esto ya es más a nivel De error O de tal ¿Vale? Aparte de meter el foo En consola ¿Vale? Que la verdad es que me molaría bastante En play 4 entiendo que no Porque de rendimiento Ya de por si la consola va a pocha ¿Vale? Pero bueno Joder En play 5 me dices que El foo no se puede subir a 90 Tío Eso ya me parece un poco tal ¿Sabes? Que sí que puedes ir a 140 y algo FPS Pero hostias Prefiero ir a menos FPS Y subir el foo La verdad Os lo juro Al menos en play 5 En play 4 Como ya he dicho Entiendo que no se puede subir el foo Por el tema de rendimiento Que ya de por si va un poco Tal y cual ¿Vale? Pero hostias Amigo ¿Sabes? Date cuenta Más cosillas El tema de Ladearse Mucha gente dice que se puede Otra vez que no se puede Ladear en consola A nivel de que hay botones O no hay botones ¿Vale? Yo eso no lo sé Pero que pongan algo ¿No? Al menos para O que digan Gente Lo sentimos mucho Pero no se puede hacer Porque no nos sale del toto O porque no se puede O por lo que sea Pero en resumen Que digan algo ¿Vale? Que digan Oye gente Para la gente que esté Un poco más tal Gente que no vamos a poder Hacerlo por esto O igual es posible En un futuro ¿Sabes? Joder Que digan algo ¿Vale? La verdad es que estaría bastante bien Pero bueno Por último Cambiar el nombre De los equipos En consola Cuando estemos personalizadas En PC hay algo Que tú puedes hacer bastante guay Y es que Cuando tú haces personalizadas Tú puedes cambiar el nombre De los equipos Tanto atacantes Como defensores Puede ser Equipo malagueta Contra Defensores Vietamitas Por ejemplo ¿Vale? Sin embargo Con consola Tú no puedes cambiar los nombres ¿Por qué? No lo sé ¿Vale? No creo que sea por tomar rendimiento Porque Joder ¿Qué rendimiento va a haber En que puedes cambiar el nombre De una cosa? No lo sé Algo extraño ¿Vale? La verdad es que estaría bastante guapo Sinceramente La verdad Pero bueno gente Hasta aquí el videíto De cosas que espero En este año 7 Perdón No he incluido nada Del tema de personajes y tal Porque es algo obvio ¿Vale? Me gustaría que hubiera obviamente 4 personajes mínimos Nuevos este año Me gustaría que hubiera Mínimo Un par de mapas nuevos Porque a ver Es que pedir 4 mapas nuevos Va a ser complicado Sinceramente Pero joder Pedir mínimo Un par de mapas nuevos Este año La verdad es que me emularía Que los otros fueran Recurqueados Es algo más que normal Pero bueno Me emularía sinceramente eso ¿Vale? Que hubiera 4 personajes nuevos Eso entiendo que Espero que sí lo haya La verdad El tema de un par de mapas nuevos Y algún contra arma nueva Sí ¿Vale? ¿Que sean todas armas nuevas? No ¿Vale? Entiendo que todo eso Tiene un coste Tiene un precio Y hay que ponerse en la piel También de la empresa ¿Vale? No hay que ser tan egoísta De siempre para nosotros Para los otros No Hay que pasar en todo amigos ¿Vale? Pero bueno ¿Vosotros qué esperáis de este año 7? Ponerme abajo en la descripción Bueno la descripción no Porque entonces significa Que me habéis hackeado el canal Y que yo no puedo entrar Así que no lo podría leer Gente Ponedmelo abajo en los comentarios ¿Vale? ¿Qué esperáis vosotros de este año 7? Lo que os gustaría Que viniese en este año 7 Porque bueno Lo estaremos leyendo ¿Vale? Y a ver si con suerte Alguien de Ubi Lee todo esto Se ve todo esto Y dice Joder pues hay buenas ideas Yo te diré Pues de nada Dame mi comisión Y yo Pues encantado ¿Vale? Así me compro el yate rosa Y punto Gente Un placer Un buen servicio Nos vemos en el siguiente videito Con más y mejor Adiós ¡Gracias!